Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar haciendo un delicioso pan con jamón y queso. Y pues, si eres nuevo en mi canal no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Y pues si ya eres de la familia de Lady Recetas y más, pues igual no olvides dejar tu like. Y pues vamos a comenzar con la receta. Ahora, para la receta vamos a estar utilizando dos tazas de harina todo uso. Estoy utilizando de estas. Acá tengo una taza de agua a temperatura ambiente. 15 gramos de manteca vegetal. Acá tengo media cucharadita de sal. Voy a estar utilizando una cucharada de azúcar. Y de igual forma una cucharada bien copeteada de levadura seca. Estoy utilizando aproximadamente un sobre y medio de esta. Es levadura instantánea. Y es levadura seca. ¿Ven? Y pues, también vamos a estar utilizando jamón y queso crema. Y también chile jalapeño si ustedes le quieren agregar. Y pues vamos a empezar. Abriendo un huequito en medio. Y pues acabo de estar agregando aproximadamente 3 cuartos de taza de agua. Voy a estar agregando la levadura. Y el azúcar. La voy a revolver bien. La voy a dejar por unos 3 minutos. Para que se active un poquito. Y pues ya pasaron 3 minutos. Como verán ya se empezó a activar. Ya se le ven las burbujitas. Y pues les iba a decir siempre recuerden tener harina extra. Acá tengo un poquito menos de media taza. No sé si la voy a ocupar pero la voy a tener ahí extra. Y pues voy a empezar a agregar lo demás. Le voy a agregar la... La manteca. Y la sal. Y le vamos a empezar a cremar. Recuerden tener sus manos bien limpias. Recuerden tener sus manos bien. Recuerden tener sus manos bien. es un pan bien delicioso lo pueden preparar para compartirlo para la navidad para compartirlo en la cena es bien delicioso y aquí le voy a estar agregando más agua recuerden que no le habíamos agregado toda y aquí le voy a ir a la china ¡Suscríbete! 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 para que no se nos vaya a pegar la masa voy a romper la bolsa y pues ahí está nuestra masa vamos a sacar el aire y lo voy a partir en dos y pues vamos a empezar a formar y le vamos a estar agregando manteca para que no se nos pegue y pues vean acá tengo ya el jamón el queso y las rodajitas de chile jalapeño que vamos a estar utilizando y pues vamos a empezar a estirar con un rodillo vamos a ver a ver si se puede con este espere y no se nos pegue acá vamos a empezar a poner el jamón puedes utilizar del jamón que tú gustes y pues acá yo voy a estar utilizando los dedos tú lo puedes hacer con una cucharita pero yo pienso que se pega demasiado voy a empezar a agregar el queso y recuerden que ya esto es al gusto si le quieren agregar bastante poco ya ustedes lo agregan a su gusto porque hay quienes no les gusta mucho y si quieren utilizar queso mozzarella lo pueden hacer lo más que es de comerlo caliente porque ya cuando se enfría el queso mozzarella pues se pone se pone duro, se pone feo pero caliente si es bien pegajosito, bien rico y pues acá arriba le voy a estar agregando unas rodajitas de jalapeño quieren agregarle zanahoria también y pues ya ahí nomás y lo voy a empezar a enrollar con cuidado para que no se vaya a despegar no se nos vaya a pegar perdón y acá en la parte de acá la vamos a hacer así para poderlo pegar bien hay un pedacito de cebolla que ven que el chile que viene en vinagre pues trae cebolla y no se como usaría que se le cae un pedacito ahí y vean este ya está vamos a agregar acá la charola y vamos a proceder de la misma forma ya nomás le voy a agregar otro poquitito de de manteca y pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro y pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro y pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro y pues lo voy a terminar de hacer igual de la misma forma y ahorita les muestro y pues vean acá ya están los dos ya el otro lo hice de la misma manera que el primero y pues acá si tienen unas tijeras que ustedes utilicen en la cocina acá le pueden hacer los cortes así yo ahorita no tengo tijera que utilicen en la cocina entonces yo lo voy a estar haciendo con un cuchillo a ver si se puede y pues así se lo va a estar haciendo el otro también ahí está y pues ahí es donde los venían a ver si no quedan medios feos porque con la tijera eso es lo bonito que no los venea sino nada más les agarra y pues acá le voy a estar agregando un poquito de aceite y los vamos a llevar a reposar hasta que agarren el tamaño que ustedes deseen yo les voy a decir por cuánto tiempo los lleve a reposar un poco de aceite Y pues lo voy a llevar a reposar y ya luego les muestro. Y pues vean, ya pasaron 15 minutos, pero los puse arriba del horno. O sea, no los puse adentro, sino arriba. Y pues estaba horneando, entonces crecieron rápido. Pero si no los pueden poner así, déjenlos más tiempo. O siempre chequenlos y cuando ya vean que tienen el tamaño que ustedes desean, pues los meten al horno. Y pues los voy a llevar a hornear aproximadamente 25 minutos, 350 grados Fahrenheit. Y luego les muestro el resultado. Y pues vean amigos, ya pasaron 25 minutos. Y así ha quedado. Vamos a partir un pedacito para que lo vean. Vean, como quedó nuestro pan. Súper delicioso. Y pues espero que esta receta les haya gustado. Y si es así, no olvides dejar tu like. Y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Gracias.